No vas a tener seguro que algún compañero hombre, pero igual va a seguir abriendo una mayoría de mujeres que otras. Bueno, sí, sí, ahí hay una clara tendencia. Fagú, salí. ¿Está con la botella? Estoy grabando, eres. No, estoy grabando. ¿Hay hombres, hay mujeres? ¿Hay más mujeres que hombres? No, me estás imitando, después me pararé carrera. Están, por ejemplo, los de terapia ocupacional, que son el 99% de las mujeres. Un desubicado muy parecido a Dr. Palwa.